Este casco me avergonzaba mucho cuando iba en la secundaria, cuando mi hermano iba por mi La verdad me avergonzaba y luego en ese tiempo me gustaba una chica Hey que onda gente como están, espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Perfecto gente, pues el día de hoy se me ocurrió hacer un video diferente para el canal Algo para que sepan un poco más de mí y sobre mi historia aquí en este bello mundo que es el motociclismo Y pues vamos a empezar con un pequeño tag, no sé si otras personas lo han hecho, yo estuve investigando Y bueno no encontré nada, así que yo hice estas pequeñas preguntas con referencia a los cascos que he tenido Así que vamos a comenzar Bueno pues la primera pregunta ¿Cuál fue mi primer casco para andar en motocicleta? Puede ser una breve historia, súper rápida Mi hermano se viene a vivir con nosotros aquí a Puebla Y entonces él tiene motocicleta y dice Bueno yo antes me transportaba a la escuela en taxi Lo cual era un gasto muy muy pues innecesario ya que eran 50 pesos al día en un tramo no tan lejano Entonces él decide de pues que me va a llevar a la escuela pero yo necesitaba un casco para poder circular Y entonces en ese momento como que yo también ya quería andar en la moto con él Y también nos agarraron las prisas Mi mamá me iba a dar, bueno nos iba a dar para un casco bueno Solo que nos teníamos que esperar hasta la quincena Pero Andy es necio en ese momento, ya quería tener un casco Y sí, lo primero que se encontraron fue esta cosa Que la verdad duró mucho tiempo aquí Este casco ni siquiera debería ser para moto Pero aunque ustedes no lo crean Lo venden en agencias de motocicletas Es una vacinica Pero lo peor de todo es que ni siquiera es un casco Bueno aparte que no es un casco de moto Era un casco de mujer, si lo pueden notar aquí tiene florecitas Entonces yo cuando lo compré dije No manches, pues ya ni modo Nos costó 100 pesos Lo compramos de uso en un mercado No hagan eso, ustedes ya compren un casco nuevo No compren cascos usados Porque luego ni siquiera sabemos de dónde vienen Y sí, como este tenía estampitas de flores Bueno tiene estampitas de flores Yo le pegué unas estampas de Vans Y ya Pero algo que sí recuerdo mucho Es que este casco me avergonzaba mucho Cuando iba en la secundaria Cuando mi hermano iba por mí La verdad me avergonzaba Y luego en ese tiempo me gustaba una chica Y me veía llegar en la moto con esta cosa Y pues sí, hubo un rato que Fue tema de conversación Mi casco de florecitas Pero sí, este fue mi primer casco Es un RMM Helmet Y lo puedes encontrar en otras agencias de motocicletas Ya lo he visto en la agencia Suzuki Y tiene una pequeña viserita por acá Así que sí, este fue mi primer casco ¿Qué casco tienes actualmente? ¿Qué casco tengo actualmente? Pues el que ustedes ya conocen Ya le hicimos un video en el canal Y es un casco que me encanta Y le tengo mucho cariño Porque fue un regalo de mis compañeros De la preparatoria Que es este Que ya todos han de conocer en el canal Que es un Shaft Lizard Evo Que la verdad me encanta El color Bueno Personalmente a mí me gustaba más en Bueno Yo lo había visto en verde Fosco recente Pero cuando vi la versión gris Me enamoré totalmente El gris es uno de mis colores favoritos Que ahorita ya lo estoy desplazando un poco Pero sí Este es uno de los cascos Que más me encanta Todavía le quedan Un año o dos de vida Aproximadamente Para que sea útil Más o menos Y vamos a ver En cuanto tiempo vamos a Pues jubilar este pequeño casco Pero por el momento A mí me encanta Y sí Este fue Mi primer casco nuevo Un Shaft Lizard Evo Que la verdad Agradezco bastante Que mis compañeros Me hayan dado Este hermoso regalo ¿Cuántos cascos has tenido hasta ahora? La verdad Sí he tenido bastantitos Empezamos por este Que es el Basinica Luego de ahí Cuando adquirimos la moto Venía de regalo El casco de Itálica El tipo Jet Que la verdad Fue mi casco Que ya estuve usando Cuando reemplacé este Pero la verdad No me gustaba Porque me quedaba grande No era de mi talla Entonces de ahí Mi hermano me regala Su casco viejo Que era una avanzada Que la verdad Sí estaba muy 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 maltratado Y después de eso Me prestan una lesia De tipo cross Que la verdad Tuve mucho tiempo Color negro Y de ahí Pasamos al Shaft Ya se quedó Como mi casco Permanente Y hace no mucho tiempo Adquirí este Que es un RZi Es un tipo Jet La verdad Está muy padre Me gustó mucho Y es el que normalmente Usa mi mamá O mi acompañante Aunque cuando yo También me gusta usarlo Es de mi talla también Me gusta mucho Porque cuando voy Un poquito más formal Lo utilizo Y se ve muy bien Y sí Hasta el momento Pues ya los contamos He tenido Seis cascos La verdad Pues Ha sido una buena inversión En cascos Y pronto Igual le aumentamos La cantidad de cascos Coleccionables ¿Qué casco te ha salvado De un percance O un accidente? La verdad Hasta el momento Solo he tenido Tres accidentes Dos muy No tan graves Pero sí Este Serios Tal vez Y uno normal Voy a hablarles De este En el primero Aunque no lo crean Como que Levanté mucho la cabeza Entonces no No tocó El suelo Pero en este sí Aunque no lo crean Todos pensarían Que me salvó el shaft Pero no Llevaba este Y solo tuvo Unos ligeros raspones Aquí en esta parte Pero Bueno Esta es una historia Que les contaré después Pero al momento Que yo estaba cayendo Rodé Y entonces Yo Bueno Y este Inconscientemente Pongo la cabeza Este En el suelo Y solo Sentí como Todo esto Iba raspando En el pavimento Y dije Dios mío Gracias que tengo casco Si no Ahí ya hubiera quedado Y sí Agradezco mucho Este casco La verdad Hasta eso no le pasó Gran cosa Solo cuando lo raspones Y ya Por eso agradezco mucho Al RZI Por haberme salvado En esa ocasión ¿Qué modelo De casco Te gustaría tener? Esta es una pregunta Que tal vez Muchos bikers No te sabremos Contestar Porque Nos encantan Muchos cascos Afortunadamente Hoy en día Un casco Te puede hacer lucir Súper bien Había No como antes Que eran muy No tan estilizados O con diseños Tan padres Y hoy en día Hay un HJC Que me llama Muchísimo La atención Que es totalmente De camuflaje Tipo negro Gris Y blanco Que se ve bastante bien Un HJC O otro shaft También me gustaría tenerlo Uno que es negro mate Pero Recientemente Vi uno En una tienda Que era de Black Panther Era un shaft De Black Panther Que nunca he vuelto a ver Ni en internet Lo he encontrado Si alguien sabe De dónde encontrarlo Por favor Enviemelo Es un shaft De Black Panther Colores Gris mate O negro mate No me acuerdo bien Ese me gustaría tenerlo O un AGP Que vi en una carrera De Valentino Rossi Que es como azul Celeste Más o menos Con muchas manitas Puestas en el casco Lo cual me encanta Bastante Pero Si es un casco Que vale mucho más Que la motocicleta Que estoy manejando Así que En un futuro Tal vez Ojalá Se nos haga Tener uno de esos Casco de algún deportista Que te guste Bueno Hablando de un casco Que sea de algún Deporte Hablando MotoGP Formula 1 Este Moto2 Este También puede ser Este Superbike Tenía dos En lo personal El de Jorge Lorenzo Cuando estaba en Yamaha El que tenía la X Me gustaba mucho Pero Soy fanboy De Valentino Rossi Hasta el momento Y Va a regresar El casco Que les mencioné Que es el Que es azul celeste Con muchas manitas Me gusta mucho Ese casco Y Prácticamente Casi toda la gama De Los AGV De Valentino Rossi El tortuga También me gusta mucho El del pez Que tiene atrás El tiburón También me encanta mucho Si Toda la línea De cascos De Valentino Rossi Me parecen muy padres Tu casco Combina Con el color O diseño De tu moto Si mi casco Ha combinado En alguna ocasión Con mi motocicleta Si y no Bueno La verdad Yo ni siquiera Lo tenía planeado Ustedes ya conocen Que motos he tenido Pero cuando empecé A usar el casco Shab Tenía mi Metallica FT-150 En color rojo Entonces No combinaba Pero en ese momento También tenía Mi XT-110 Que esa era Color grafito O sea Gris mate Y si En ese momento Tal vez Pudo haber combinado Con este Si Y Hace Un tiempo La EPT-125 Era color gris Pero era Como un gris Más claro Que este Pero ahorita La pinté de negro Entonces No, no combina Y si me gustaría Tener combinado Mi casco Con mi motocicleta Si tal vez En algún momento Pero que sea Un color muy Alocado Y bien Bien gente Pues hasta aquí Hemos terminado Este video Del tank del casco Espero les haya gustado Pues la verdad Fue un video diferente Para que interactuemos Un poco más Para que ustedes Me conozcan Sepan quién soy Aparte Y pues También Platíquenme Qué cascos Ustedes han tenido Y me gustaría Taggear A personas Para que realicen Este video Y bueno Principalmente Voy a traguear A Trascender Motos Para que realice Este video A Rocket Moto Vlogs A Irvings Channel Y también Me gustaría Taguear A Moto Vloggers Mucho más conocidos Más grandes Así que voy a Taguear A John Rides Y a The Kafka Esca Rider Así que Amigos Los Pues yo Los taggeo Los invito A que realicen Este video Yo sé Que este Tal vez No esté Tan cool O tan genial Como ustedes Lo pueden realizar Los invito A que hagan Un video Super padre Hablando De sus cascos Que han tenido Haciendo El tag Del casco Y ya saben Yo soy Andy Castillo Síganme En mi Instagram Que lo voy a dejar Aquí abajo Para que se enteren De qué cosas Estamos subiendo Qué motos Estamos grabando Y también Pues síganme Denle like A las fotos Y también Pásense A la página De Facebook Que ya tenemos Pasen para que Puedan interactuar Conmigo Puedan enviarme Un mensaje O pedir saludos Para algún video Y ya saben Yo soy Andy Castillo Suscríbanse Piquenle a la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video Chao